de alegría, aumenta mi calidad de vida. Yo recibo orientación, no hay problemas, hay solución. Tengo mi salud mental y mi alimento espiritual. Este programa va a aumentar la salud. Mis palabras como gotas, quiero un diluvio de alabanzos en mi boca. Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que sienes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús es mi deseo. Que seas mi universo. No quiero darte solo parte de mis años. Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio. Que seas mi universo. Vamos a hablar de trastornos obsesivos, compulsivos. Señores, ¿cómo están? A mí me va a pasar una, por estar hablando antes de que... Dime, Fernando, ya te están curados conmigo. Señoras y señores, bendiga, bienvenidos. Este es A Tu Salud. Estoy muy feliz, de verdad, porque tengo a dos mujeres hoy que van a estar con nosotros. Una psicóloga y una psiquiatra. Y ustedes conocen a la psiquiatra de cabecera. El Fior es la que me tiene a mí. Alineada. En el carril. Vamos a hablar con Fior Solís. De trastornos obsesivos, compulsivos. Y también le va a acompañar Lucero Mañón, que es psicóloga. Hay mucha gente ansiosa. Y no lo quiere ver como una enfermedad. Por eso hay que bajarle. Entonces es un trastorno. Cuando tú estás muy ansioso y eres obsesivo, y entonces como que tú quieres hacer la cosa como rápido, como ligado. Entonces hoy vamos a ver si nosotros le ponemos a esto, le bajamos un poquito la velocidad, con los consejos que vamos a traer con Fior y con Lucero. Regularmente la gente dice, Dios mío, pero hasta yo lo digo. ¿Qué pasa con el tiempo? Por ejemplo, mire, ya estamos llegando a final de año. Estamos llegando a final de año. Y las horas vuelan. Pero ¿y qué es lo que pasa con estas horas que no me rinden? Señores, las horas son las mismas 24. Entonces, ¿dónde está el detalle? Somos nosotros los que estamos veloces. Es verdad. Porque a mí el tiempo me pasa volado. A mí, ¿qué hora es? Y ya es viernes. Pero ayer fue... Uno no se lo explica. Somos nosotros. Y la gente como yo también, que somos rápidas, el tiempo nos sentimos que se nos va más rápido. Por eso tiene también parte de felicidad. Porque como hay gente también que el tiempo le pasa tan lento que son infelices, que no encuentran qué hacer con el tiempo. Nosotros encontramos qué hacer con el tiempo. Muchas cosas que hacer con el tiempo. Entonces, como los tiempos hay que saberlos manejar, vamos a evitar estar con trastornos, de obsesiones, de compulsión, de obsesiones. O sea, vamos a ver cómo nosotros estos términos que traemos hoy, que es lo que se utiliza de manera médica y psicológica, nosotros entendemos si estamos pasando por eventos como estos, si tenemos una pareja que es así, si tenemos un hijo que está desarrollando ese trastorno, para que ustedes puedan manejar eso a tiempo y puedan ayudarle. En odontología vamos a seguir hablando. Nosotros hemos hablado en otra ocasión de problemas periodontales, problemas de encías, y vamos a seguir con ese tema, de cuando se pierde hueso de manera vertical y de manera horizontal. Y cuáles son las posibilidades que hay en el mercado odontológico para recuperarlo. Entonces ahora, dándole las gracias a ustedes, porque están siempre siguiéndonos, dándole un saludo muy afectuoso, un abrazo muy grande. Vamos entonces con esta reflexión de la semana, que tiene que ver mucho, mucho con los valores que nosotros le inculcamos a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque lamentablemente las redes sociales, que son buenas por un lado, pero están haciendo mucho daño. Nuestros hijos y nosotros mismos tenemos al alcance, con mucha facilidad, mucha información. Mientras que nuestros hijos tienen mucha información con las redes y con amiguitos, nosotros estamos dejando de dar la información valiosa. No nos sentamos con nuestros hijos en una sala a compartir con ellos historias de los abuelos, de las cosas buenas que se hicieron, de cómo era él cuando pequeñito, de qué tú hacías cuando era pequeño el papá, historias bonitas, que era lo que le decía el Señor al pueblo de Israel, no deje de contarle las historias del pueblo, lo que Dios hizo por ti. Y entre contar historias del pasado, historias bonitas, de los abuelitos y de las abuelitas, de los tatarabuelos, de por qué hubo guerras, de por qué hubo diferencias, para que entonces ellos entiendan que tienen que ser diferentes, también cuéntenle lo que Dios ha hecho por ti. Cuéntale también a tus hijos las bondades del Señor. Cuéntaselo. Entonces ahora vamos. ¿Tiene la reflexión? Vamos ahora con la reflexión de la semana. Póngale mucha atención. Proverbios 2, 1 al 6. Hijo mío, si tomara mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia, y dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Quieres conocimiento? ¿Quieres sabiduría? ¿Quieres inteligencia? Inclina tu oído al Señor. Y para tú inclinar tu oído al Señor, tienes también que abrir tus ojos, poner tus oídos atentos y leer la palabra de Dios, el libro de los libros. Vamos a la pausa comercial. Cuando regresemos, venimos con las entrevistas que tenemos ya sentadas por aquí a la doctora Fior Solís y a la licenciada Lucero Mañón. Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos Un equipo de profesionales... Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos Un equipo de profesionales dirigidos por la doctora Matos para hacerle lucir su mejor sonrisa, garantizándole alta calidad en prevención y restauración dental. Aplicamos técnicas avanzadas y de última generación en implantes dentales. En Bellavista, 809-534-5555 y en la zona oriental, en el 809-591-4559. Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos Vive la vida con una saludable sonrisa.